Cuando estás junto a mí Cuando te oigo decir Que eres tan mía Nada puede impedir Que me sienta feliz Lleno de vida No existe nadie En este mundo Que más te quiera Me resulta difícil Resignarme a la idea Que ahora debas partir Adiós, adiós, amor ¿Cuánto durará tu ausencia? Te necesito cada instante Tu presencia junto a mí Adiós, adiós, amor No me cansará la espera Cuando busques y no encuentres Todo aquello que te daba Tú querrás volver a mí No existe nadie En este mundo Que más te quiera Que más te quiera Me resulta difícil Resignarme a la idea Y ahora te vas a partir Adiós, adiós, amor Cuánto durará tu ausencia Cuánto durará tu ausencia Necesito cada instante Tu presencia junto a mí Adiós, adiós, amor No me cansará la espera Cuando busques y no encuentres Todo aquello que te daba Tú querrás volver a mí Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós